Porque ellos son muy importantes para la familia Sion. Hoy conocemos la historia de Carmen Aida Padilla Salas. Les comento que hace 10 años que conozco y soy parte de la familia Sion. Hace un año que estoy en la clínica y mi desempeño es como auxiliar administrativo. Antes de conocer a la familia Sion yo me dedicaba a la gastronomía, tenía mi restaurante, no me fue como yo esperaba. Después llegué a conocer a la familia Sion. Y realmente cambió mi vida por completo. ¿Y cómo cambió? Mi cambio radical fue cuando Dios entró en mi vida. Cambié mi aspecto emocional y personal. También crecí profesionalmente gracias a la familia Sion que nos apoya. Carmen tiene una familia numerosa. Tengo 5 hermanos, mi papá de 75 años, mi mamá falleció a los 46 años. Tengo una espectacular hija, es mi apoyo, mi gasolina para mi motor. Ella tuvo que afrontar una gran lucha. Yo pasé la prueba del cáncer y lo vencí. Dios estuvo siempre a mi lado. Y aparte también la familia que me rodea, la familia Sion. Con mucha bendición salí libre de ese mal. Soy una mujer muy agradecida, porque soy una mujer muy bendecida. Soy una persona que aprendí a agradecer. Carmen tiene un sueño por cumplir. He decidido este año que viene, entrar a la universidad para sacar y ser administradora de empresas que siempre soñé. Esa es una de mis metas. Carmen Aida Padilla, una guerrera querida por todos. Expresarle a Carmiña el cariño que sentimos por ella. Y sobre todo valorar el compromiso, la confianza y la lealtad que ella tiene con nuestra empresa. Y hemos visto que ella tiene un corazón inmenso, una persona muy sencilla, muy humilde. Y por eso hoy queremos decirle muchas gracias, Carmiña, y que siga así y que nunca cambie. La queremos mucho. Estoy agradecida con Dios, con todas las personas, mi familia, de sangre y del Grupo Sion, que es una familia para bendecir. Gracias. Gracias.